¿Están listos? ¿Qué vas a hacer hoy en el stream? Ahí voy, ahí voy, Damián, ahí voy. No sé, no sé. A lo mejor acabamos Popo Playtime y luego Arcadia. Algo así, algo así es el plan, más o menos. ¿Les parece? Por cierto, gente, ayer que fui a... Ayer, cuando estaba cerrando con mis papás, mi mamá se acuesta y le cajo. Pero bueno, el caso es que tengo aquí unas cosas que me dieron risa, me dieron risa. Pues es el Día de las Madres, ¿no? Y estas cosas se les dice mi mamá y yo. Yo siempre he sido muy artística. De hecho, si no estudiaba yo... Si no estudiaba para ser streamer, iba a estudiar diseño gráfico. ¿Obra de arte? ¿Con la Y al revés? Siempre he sido muy artista yo, de verdad. ¿Qué hay otra obra de arte? Un poco abstracta. Aquí tiene como dos fases. La señora esa, la señora panzona y luego un pino de Navidad. ¿Por qué? No sé. Hay más cosas, hay más cosas. Como esto. Aquí está el acta de cuando nací. No es mi acta de nacimiento, pero es un papelito que te dan de mamones. Nací el 20 de agosto del 98. ¿Saben a qué hora exacta nací con Minuto y todo? ¿Adivinan? ¡Sí! ¿Cómo saben, pendejos? ¿Cómo saben, güey? ¿Cómo saben? Yo nunca había... Yo no sabía esta información. Yo nunca les había dicho. No, mames, pinches brujas. No digas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo decir? Doxeada. ¿Qué tiene que ver con doxeada? Sin que viniera en la hora. Ah, nació hasta ahora. Ah, vive aquí. ¿Me pueden hacer un amarre? Me van a hacer un pinche vudú. No, no le voy a decir. Entonces, aquí eran así. ¿Y quieren ver algo chistoso? ¡Miren mis pies! ¡Miren mis pies, güey! Todos venudos. ¿Tengo seis dedos? Ah, no. ¡Mira! Por un momento pensé que tenía seis dedos. Y luego encontré esta foto. Yo era un bebé muy feo, güey. Yo era un bebé muy feo. Yo no sé qué pasó aquí. Juzguen ustedes. ¡Parezco un pinche a quién! Estaba horrible. Fue una bebé muy fea. Por cierto, creo que no les había contado. Tomé un curso de verano. Un curso de verano de Pablo Coelho. Hace muchos, muchos años. Mamá, te siero. Feliz día de las madres. Sammy. Y luego dibujé a yo con una AK-47. Apuntándole a mi mamá, al parecer, ahí abajo. Yo siempre fui una artista. Una artista que no fue apreciada en su tiempo. ¿Se acuerdan dónde estábamos? Estábamos con el trenecito. El hijo de su perra madre. Aquí estamos. Bien, vamos bien. Yo leí que ya habían arreglado el bug. Qué hijo de puta, güey. Ahora él es bueno. Ya aprendí. Ya aprendí que este güey... ¡Hola! ¡Hello! ¡Hola! Estás bien feo. ¡Hola! ¡Tócame la palanca! ¡Tócame la palanca! ¡Gracias! Sí, la primera vez que jugué era malo. Bueno, yo pensaba que era malo. Y me fui corriendo. Es otra. ¡Ah! Es ella. Ay, perdón. Ahorita regresa la morra. No soy tu compañera. Soy tu compañera. Ok. Al parecer ahora ella es buena. Ah, me hubiera gustado seguirla. Si la sigo a poco, sí la veo a su trabajo. O sea, ¿qué? Hagamos energía. ¿Qué? No sé, güey. No sé. O sea, lo que quería decir es que si la sigo, sí se va a algún camino que tenga sentido. No sé, gente. A veces no me puedo expresar lo que yo quiero decir, ¿ok? Al parecer, hasta ahorita va bien el juego, ¿eh? Pero aquí no era el bug. El bug era hasta después. Ajá. Aquí. Ajá. Aquí. La cagué. Ya la cagué. Ya la cagué. Ya la cagué, güey. ¡Córale, pendejo! ¡Avanza! ¡Ay, avanza solo! ¡Ay, qué buena onda! Papi, yo no voy a ir contigo, güey. Tú, tú, sigue tu camino. Álale, chingale a su madre. Vamos, vamos, vamos. Chingale a su madre. Que Dios te bendiga, ¿eh? ¡Ay! ¿Lo tengo que seguir? ¡Barry! ¡Barry, estúpide! ¡Ven, güey! ¿Qué? ¿Me morí? ¡Barry, pendejo! ¿Para dónde es, cabrón? A la derecha. ¡Ah! Ah, sí. Ah, estamos bien. Ah, qué sencillo. Me falta un juego. Ok. Está bonito este cuarto. Es morado. Se ve bonito. Este hijo de su puta madre se ve bien peligroso, güey. Se ve que es uno de esos quemadores horribles. Ajá. Ok, pasé la luz verde, la luz roja de los juegos del calamardo. No mames, no mames. Ay, ahí está el hijo de puta. ¿Por dónde me voy? Ay, ahí viene el hijo de su puta madre. No mames. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Ay, ahí viene. ¿A dónde tengo que ir, gente? ¡No me jodan! No sé a dónde ir, mierda. ¡Ah! ¡Ah! No se ve ni madres. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi. ¡Déjame en paz, hijo de perra! ¡Ah! Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡No mames, no! ¡Ay, no! ¡Por favor! Me moví. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Se sabe a tajos, se sabe a tajos! ¡No mames! ¿A quién me puedo mover, que está oscuro? No quiero voltear. ¡No mames! ¿Por dónde verga me voy? ¡No, ya me morí! ¡Ah! Odio este pinche juego, güey, con toda mi alma. De veras, de veras, de veras, güey. ¡Cómo lo odio, güey! ¡Cómo lo odio! ¡No mames! ¿Desde el principio? Aquí, es que aquí te atoras, güey. Aquí te atoras. Aquí te atoras, güey. Aquí no puedo avanzar rápido. No, ya me morí, güey. ¡Ah! Por los aros. ¿Cómo lo hago para ir por los aros? No mames, con las manos. ¡Ya no hay aros! ¡Ah! ¡Pendía que estaba en la luz! ¡Ay, Jesús! ¡Quieto! ¡Mierda! ¡Me moví! ¡No, no, güey, no puedo, güey! ¡No puedo, güey, no puedo! Güey, nunca voy a poder pasar esto, güey. Nunca voy a poder pasar esto, no mames. ¡Ay! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ya no puedo subir, ya no puedo subir! ¡Llámame! ¿Arriba qué? ¡Ay, ya, ya gané! ¡Ya gané! ¿Me tiró la chingada? ¡Ay, cabrón! Pensé que me iba a caer. ¡Ah! ¡Ay, qué hijos de perro! ¡Ok! ¡Ah! ¡Pendeja! ¡Está pa' allá! ¡Borroca! ¡Se... ¡No, no, no, no! ¡No estás bien fea! ¡Ah! ¡Arriba, gala, 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 gala. ¡Ah! ¡Me está persiguiendo! ¡Chingala a su madre! ¡¿Dónde tengo que ir? No mames Uno, rojo Dos, azul Tres, verde Rojo, azul, verde Azul Verde Moro, no vengas, todavía no acabo A ver Rojo, azul Verde Tiene que ser amarillo el último Amarillo, rojo Azul Verde Amarillo Vámonos a la chingada, vámonos ¿Qué? Vete Fuck you Ya ¿Lloras? ¿Adónde? ¡Me atoré! ¡No veo! ¿Por el techo? ¿El techo blanco? ¿El techo donde había visto los cables? Sí, ok ¿Iba a salir la perra desgraciada? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Y luego? ¿Dalea que no me vio? ¿No me vio? Gente, ¿ya me puedo bajar? ¿Ya me puedo bajar? Eh, estúpide Jale la palanca, Kronk ¡Para algo traigo manos largas! Corre, cabrón Corre, cabrón Corre, cabrón Corre, cabrón Corre, corre, corre ¡Ya me atoré! ¡Ya me atoré! Me atoré, me atoré Me atoré, se me quedó un zapatazo Me piso las agujetas Voy sin querer, ¿ok? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Ya me morí! ¡Gente! Ahí es a la derecha ¡Mierdas! ¿What the fuck? ¿Cómo esperas saber a dónde ir si te tapas los ojos? ¡Mira, ya tengo muchos talentos! Intento número 744 ¡Vámonos! 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 ¡No me voy a entrar para los ojos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Chingada a su madre! ¡¿A dónde mierda me voy?! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡Ah! ¡La mano machona! ¡La mano machona! ¡Ah! La concha de tu pillaste Ok Ya supe, ya supe ¡Ni me vio! ¡Ni me vio! ¡Ni me vio! ¡La cerda! ¡Sube! ¡Adiós, coches humanos! Por ahí no era Por ahí no era ¡Ah! ¡La con no! ¡Rinca me suelto! ¡Me manda la mierda! 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 ¡Me aplaudo así! ¡Vece que me aplaudo o no! ¡Vece que me aplaudo! ¡Le mando, le mando, le mando a la niña! ¡Sa, sa, sa! ¡Yakuza, yakuza! ¡Suéltate antes! Me suelto antes, ahí va Me suelto antes Es la mejor jugadora del mundo Ven, la primera, la primera, la chingada Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Ábrete Perra madre Ya, ya me dejó de perseguir Por favor No 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 ¡Déjame salir! Yo no Ya Ya no quiero No quiero ¡Ah! ¡Qué hija de puta, güey! ¡Fuck you! Ahí viene el hijo de su puta madre ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, perra! ¡Perra sucia, ya! ¡Ya, loca! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Chingada a su madre! ¡A chingada! ¡Ay! ¡Pobrecita, cosita fea! ¡Ay! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Mírala! ¡Ay! ¡Qué chingada es eso, güey! ¡No me... ¡Qué chingada es eso, güey! ¡Eh, culón! ¡Dámela! ¿Me la robó? ¡Ah! ¡Eh! ¿Hola? ¿Qué le pasa? ¡Háblame! ¡Ay! ¡Te agarró la cara! ¡Ah! ¿De nada? Sí A la primera A la primera ¿El tren? ¿Dijo el tren? ¿Dónde deja meterme ahí? ¿Comentario? Rojo, amarillo, rojo, azul Rojo, amarillo, rojo, azul Rojo, amarillo, rojo, azul ¿Me va a servir para algo? 3, 1, 2, 4 Rojo, amarillo, rojo, azul 3, 1, 2, 4 Rojo, amarillo, rojo, azul 3, 1, 2, 4 ¿Esto es bueno lo que estoy diciendo? Rojo, amarillo, rojo, azul 3, 1, 2, 4 Rojo, amarillo, rojo Rojo, amarillo, rojo, azul, amarillo Conejo, payaso, gato, mierdina A ver, hay figuras, hay colores y hay números En las figuras es conejo, este chingadera, este y mierdina El número es 3, 1, 2, 4 En colores rojo, amarillo, rojo, azul Con la E 3, 1, 2, 4 Rojo, amarillo, rojo, azul Rojo, amarillo, rojo, azul Es una mierda El número va 3, 1, 2, 4 3 Se cambian de color, cabrón Ahora Es Colores Rojo Verde No hay verde, ¿verdad? Rojo, amarillo Rojo Azul Ahora Los números no los puedo cambiar ¿Cómo les pico? Si les pico la E Se cambian de color No quiero Ahí está el color y la figura No puedo cambiarlo en el orden El orden en un Ay ¿Vieron? A la primera A la primera Vamos La otra palanca Ya venía madre Desde el cerro de la silla En el montampiquito Donde hay Es Monterrey ¿Dónde estás, niña? Es mala Ay, gracias No mames Me quiero bajar Me quiero bajar Es bien tóxica ¿Qué? ¿Por qué se cayó la señora? ¿Señora? Frena ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No me deja! Stop train Warning On 6 feet Stop train ¡Sí! Stop train ¡Vamos! ¿Qué es lo que me? Hijo de puta No morí Gané 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 Qué sencillo juego Qué sencillo Póngamelo más difícil Póngamelo más difícil Muy sencillo McDonald's Not to get to the movie What's that all about You don't want no complications Yes She's dead